Repito, participante número 19 en el rubro Solista Vocal por sede Villa Carlos Paz, Matías Flores. Quiero ser la luz de tu mirada al despertar, Quedarme en tus ojos, dentro de tu corazón, para nombrarte con mi voz, Y no sentir nunca la Dios, saberte mía, mía. Para nombrarte con mi voz, y no sentir nunca la Dios, saberte mía, mía. Quiero ser el lirio que a tu puerta de la flor, Y velar tus sueños hacia aquel beso total, Sentirme dentro de tu piel, enloquecer por tu querer, por siempre mía, mía. Sentirme dentro de tu piel, enloquecer por tu querer, por siempre mía, mía. Si yo pudiera detener a nuestras vidas, en una noche sin apuros ni regresos, Nunca quisiera despertar, porque la vida se nos va, y solo muero, muero. Nunca quisiera despertar, porque la vida se nos va, y solo muero, muero. Lentas campanadas, en las noches nos dará, Palomas azul, un bello niño de la paz, Será el retoño de la flor, Será la vida y el amor, Que nunca muere, nunca. Será el retoño de la flor, Será la vida y el amor, Que nunca muere, nunca. En rostros gastado, nuestro tiempo se nos va, Hacia aquel silencio donde cuesta regresar, Más que me importa si se va, Es solo tiempo y nada más, El amor vive, vive. Más que me importa si se va, Es solo tiempo y nada más, El amor vive, vive. Si yo pudiera detener a nuestras vidas, En una noche, sin apuros, ni regresos, Nunca quisiera despertar, porque la vida se nos va, Y solo muero, muero. Era el participante número 19, No, 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 no.